Hola a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre el proyecto Syscoin uno de los proyectos los cuales se ha hecho más populares en estos últimos meses ya sabéis que es uno de los proyectos los cuales me gusta tener en el radar porque a la gran mayoría de vosotros os gusta y os llama la atención yo también lo llevo en mi portfolio, por lo tanto todas las semanas traemos vídeos sobre esta criptomoneda así que hoy vamos a comentar las últimas novedades que han anunciado oficialmente dentro de Syscoin además también destacar que personalmente y con la comunidad privada de Flow Investment estamos dentro del proyecto de Pegasus en su fase de financiación que ahora os explicaremos un poquito más sobre este así que antes de empezar con el vídeo permíteme recordarte que sorteo 50 dólares y para participar lo único que tienes que hacer es poner un comentario positivo o en un comentario en los comentarios, luego estar suscrito y por último unirte al canal de Terran que tienes abajo en la descripción con eso ya estarías dentro del sorteo, así que sin más dilación, dentro vídeo Bueno chicos, para empezar el vídeo de hoy vamos a analizar un poquito la gráfica de Syscoin iba a decir de Bitcoin, ya costumbre y pues bueno, tenemos aquí la gráfica semanal en la gráfica semanal ya sabéis que yo suelo utilizar el estocástico maleta que como veis me está indicando que la tendencia alcista está recuperándose pero en el semanal estamos teniendo un pequeño retroceso ¿podríamos ir buscar un doble suelo? podríamos, pero realmente no es muy aconsejable hacer figuras técnicas en torno al semanal y menos cuando tenemos tan pocas velas Entonces, venimos otra vez al diario y en el diario sí encontramos una tendencia bajista marcada con bastante fuerza por parte del estocástico y el DMIADX también marcando un retroceso indicado ¿vale? Así que yo opino personalmente que es muy probable que veamos Syscoin caer en torno al precio 0.55 fácilmente además, si cierra hoy en torno a este precio bueno, si cierra en torno a este precio por debajo de las medias móviles es muy probable que rompamos ese movimiento y volvamos a intentar buscar los 0.50, 0.45 o 0.55 ¿vale? Esos serían los puntos que tendría yo en referencia ¿vale? Ahora vamos con las noticias fundamentales que realmente es lo que más me interesa a día de hoy Bueno, Syscoin es un proyecto el cual se ha puesto muy pero que muy de moda que realmente la promesa de valor que hace es el tema de que es lo mejor de Bitcoin con lo mejor de Ethereum de momento realmente se ha quedado únicamente en una promesa y si es cierto que estamos a la espera de múltiples novedades dentro de su ecosistema una de las pegas que tiene es que no era válido con la Ethereum Virtual Machine eso lo estaban arreglando pero claro, tú si quieres interactuar ahora con la red de Syscoin tienes que hacer un lío de cosas con billeteras paralelas y todo eso pero ya subimos en su día un tutorial hablando de esto y entonces al tener ese filtro tan alto, si nos venimos aquí a Defiyama y analizamos Syscoin, está en el precio, bueno, en el top 85 con un total stakeado o total valor bloqueado como queráis llamarlo, el TVL de toda la vida de 2 millones de dólares y si nos venimos aquí, Pegasus es el exchange número 1 el cual tiene los 2 millones de dólares que Syscoin mantiene ¿Qué ha pasado con Pegasus hasta la fecha? Pegasus no se ha llegado a lanzar oficialmente con su token y nada de ese estilo debido al retraso que hubo dentro del ecosistema Syscoin esto se justifica principalmente que un lanzamiento dentro de Syscoin de Pegasus sin los rollups que ya vamos, carrollups como ya sabéis que es prácticamente el tema de Ethereum Virtual Machine, etc habilitado bien no hubiese servido para nada ¿Por qué? porque nosotros ahora os voy a poner el caso de una persona que no sabe utilizar bien el tema cripto si venimos aquí a Pegasus y damos a Launch App que sería ya para entrar dentro de la parte descentralizada y damos a conectar la cartera ya por fin tendríamos la parte de Syscoin ¿vale? de Syscoin Chain dentro de la red de Metamask pero en su lanzamiento, justo el 16 de marzo que era el que estaba establecido no estaba ¿vale? y aparte ahora mismo la puedes unir con Metamask pero para unirlo con Metamask tienes que entrar a través de la Pally Wallet y este realmente el movimiento que tienes que hacer de Pally Wallet a Metamask es un auténtico coñazo hasta que esto realmente no trabaje con la Ethereum Virtual Machine no va a despegar y no se va a lanzar hacedme caso porque no se va a lanzar porque antes de que lanzar un producto a medias o un producto que no pueda tener todo el volumen que se espera se va a esperar a que esté completado y el producto desarrollado de manera exitosa para luego a partir de ahí ser lanzado así que es muy importante que tendamos esto hasta que no sea útil al 100% no se va a lanzar pero bueno, de todos modos los amigos de Pegasys han decidido anunciar una fecha y esa fecha que estiman será el próximo 27 de abril es decir, a final de este mes no tenemos nada confirmado dicen que es la fecha oficial pero siempre está la posibilidad de que lo atrasen esto suele suceder con el tema de proyectos tecnológicos así que tampoco nos tenemos que poner las manos a la cabeza y decir, joe, lo van a volver a retrasar o ya lo han retrasado una vez vaya mierda ¿por qué no? es mucho mejor que retrasen un proyecto y lo lancen sólido y que vamos, que no sea francleable con el sentido de que lo hackeen, etc porque claro, imaginaros que Pegasys sale lo hackean roban toda la liquidez que está dentro del exchange descentralizado y la gente, pues claro ya en un exchange que ha sido hackeado pues claramente no quiere tener su dinero por lo tanto, es muy importante que este tipo de proyectos se desarrolle de una manera exitosa de una manera premeditada con todas las situaciones estudiadas entonces pues bueno estamos a la espera de que se lance el DEX y también tenía que encajar con el lanzamiento de los Carrolabs por la sencilla razón de que claro si no son útiles al 100% los Carrolabs no se puede trabajar con la Ethereum Virtual Machine directamente va a haber un filtro de entrada muy alto para que la gente interactúe con la DeFi de Syscoin con la blockchain de Syscoin entonces pues estamos a la espera novedades que tenemos novedades que tenemos tenemos la primera novedad que ya se puede trabajar con GoPocket para el tema de Pegasys sin más GoPocket la verdad es que no es una billetera que yo utilice es una billetera que ahora soporta la NEPM la NEPM pero vamos que nada del otro mundo entonces otra noticia que si me parece más llamativa es que Syscoin se va a listar en MEX ¿vale? que es MEX es un exchange que fue fundado en 2018 cuenta con más de 6 millones de usuarios y está en más de 70 países ¿vale? así que esto es algo muy positivo luego también destacar el tema de la Ethereum Dubai ¿sí? que pues anunciaron el tema de la DAO, Sys, etc bueno antes de seguir con el vídeo permíteme decirte que es lo de ZK Rollup ¿vale? porque muchos de vosotros no lo habéis entendido en mis explicaciones es la opción de Syscoin de dar la bienvenida a un nivel de completamente nuevo de velocidad, integrabilidad en todas las redes habilitadas por Ethereum Virtual Machine entonces cuando Syscoin puede incorporarse directamente a Metamask y se puede interactuar todos los protocolos de Syscoin con Metamask sin tener que utilizar la Palit Wallet de puente para pasarlo al Ethereum Virtual Machine eso será lo ZK Rollups y cuando se lance eso se lanzará a la vez el DEX ¿por qué? porque no tiene sentido lanzar un DEX si no tienen los ZK Rollups por lo que os he mencionado antes porque no tendrá la misma usabilidad por la parte del usuario porque el filtro de entrada será mucho más difícil y no lo veremos y eso va a ser lo que vamos eso es lo que ha ocurrido para retrasarlo ¿vale? tampoco hay que ser ingeniero siguientes pasos siguientes cosas también importantes respecto a Syscoin Syscoin también apareció dentro de la Ethereum Dubai 2022 donde tuvieron una parte hablando sobre las las capa 2 ¿vale? los protocolos de capa 2 y pues bueno la verdad es que nada destacable sino que mencionaron el tema de de la colaboración con el NKR perdón luego también tenemos la parte de la DAO Sys que también la anunciaron etcétera nada destacable al menos en mi punto de vista hasta que no esté todo confirmado yo hasta que no estén los ZK Rollups listos en Syscoin para mí personalmente Syscoin no va a tener ninguna utilidad eso sí mucho ojo en el momento que Syscoin lance los ZK Rollups y se pueda interactuar con Syscoin sin tener que utilizar Pally Wallet como intermediario o algún puente de este estilo probablemente Syscoin veamos pasar esta moneda top 85 en las blockchains a una de las más cotizadas así que mucho ojo a esta noticia de los ZK Rollups y si tenéis que apostar por alguna criptomoneda al menos yo a nivel personal ahora analizándolo con vosotros yo os voy a decir lo que haría personalmente y lo que voy a hacer a nivel personal ¿vale? como vemos en el diario está todo el mercado corrigiendo y es algo que tiene que ocurrir y aún le queda según mi punto de vista bastante corrección ¿vale? según mi punto de vista ya cada uno que haga su propio análisis ¿qué voy a hacer yo a nivel personal? ya sabéis que yo soy fan de las compras prolongadas y progresivas entonces yo pondría un orden de compra en este primer suelo que está en 0.55 yo pondría otra segunda orden de compra en este suelo que está en torno a 0.46 y luego también pondría otra orden de compra en 0.40 ¿vale? estas serían mis órdenes de compra ¿por qué? porque sabiendo que los ZK Rollups están más cerca que lejos hablando de temporalidades yo sé que en el momento que Syscoin se lance y lance los ZK Rollups Syscoin va a subir al dólar mínimo punto de vista personal dejadme vuestra opinión en los comentarios ¿vale? pero es punto de vista personal porque ahora mismo para mí Syscoin yo he interactuado con Syscoin he intentado interactuar con Pegasus he hecho un change no tiene utilidad ninguna y cuando se le da a una cosa utilidad usabilidad y salgan todas las farms ahí será cuando empezamos a entender el protocolo ahí empezaremos a entender la blockchain de Syscoin y ahí empezará a tener utilidad y cuando una cosa tiene utilidad tiene valor y cuando tiene valor la gente la apoya aporta y además se da una rentabilidad mucho más así que mucho ojo a lo que acabo de mencionar que es una gran oportunidad para vosotros en mi punto de vista y ya veremos si sale o no yo voy a poner los oros de compra justo ahora así que nos vemos un saludo a todos como siempre acordaros de participar en el sorteo suscribiros para no perderos ningún vídeo de este estilo y nos vemos la próxima familia un saludo a todos y adiós un saludo a todos y adiós un saludo a todos y adiós